Ella prefiere ver el Y que su saia huele al viento Ella prefiere visitar la playa Folclórica y convencional Esa mujer es un animal de la luz Ella se queda con todas mis musas Ay, yo sé que prefiere volar Y no descansar mientras haya música Desaparece y se llevó Mi rastro, mi mapa y mi manía de vivir Ay, yo sé que prefiere volar Y no descansar mientras haya música Y no descansar mientras haya música Y no descansar mientras haya música Ella no sabe la canción Que la desnuda y la pone enfrente a mi voz Con ese olor a criatura viva Ay, ella no sabe las locuras Que puedo soñar viajando en mi nube No se imagina la pasión Que como hormiguero por mi cuerpo sube Te tengo que confesar caramba Que me tiene por las nubes Esa mujer es un animal Que hasta mi sueño descubre Oye, esa mujer es un animal Que hasta mi sueño descubre Como una mano me salva Con la otra me hunde ¿Cómo? Te tengo que confesar caramba Que me tiene por las nubes Dale, 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 dale Esa mujer es un animal Que hasta mi sueño descubre Ella muy bien que lo sabe Que me tiene por las nubes Cuando paso por su lado Me arrebata su perfume Te tengo que confesar caramba Que me tiene por las nubes Esa mujer es un animal Que hasta mi sueño descubre Ella muy bien que lo sabe Que me tiene por las nubes Voy a darle mi rucazón Pa' que lo baile Pa' que lo sube Charabale, charabale 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 Que me tiene por las nubes Que me tiene por las nubes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video